Privacidad en el uso de las redes sociales Tu perfil en las redes sociales forma parte de tu identidad en Internet. Del mismo modo que cuidas tu aspecto físico y reputación social, así debes proteger tu imagen virtual. Este perfil público puede jugar a tu favor en el ámbito personal y profesional, al igual que una mala gestión del mismo puede perjudicarte gravemente. A continuación te presentamos una serie de claves con las que aprenderás a sacar el mejor partido a tus redes sociales. Establece contraseñas seguras que eviten la suplantación de tu identidad digital con fines ilícitos. Configura las opciones de privacidad para que solo tus amigos puedan acceder al perfil. Controla la información que compartes relativa a tu ubicación y ausencias prolongadas de tu domicilio. Tampoco publiques datos sensibles como direcciones, DNI o número de cuenta bancaria, ni fotos o vídeos donde aparezcas en situaciones comprometidas. Los ciberdelincuentes pueden utilizar toda esta información para actos ilegales. Amplía tu red de contactos solo con personas conocidas. Así evitas los millones de perfiles falsos creados para robar información. Nunca sabemos quién puede estar al otro lado de la pantalla. Desconfía de los anuncios y publicaciones que ofrecen información sobre quién visita nuestro perfil o qué contacto ha dejado de ser nuestro amigo. Tras ellos suelen esconderse virus. Presta atención a los permisos de acceso solicitados por los juegos y aplicaciones que ofrecen muchas redes sociales. No consientas el acceso a tu información ni a la de tus contactos. Del mismo modo, lee la política de privacidad de la red social en la que quieras participar para evitar aquellas redes que venden tus datos a terceros con fines ilícitos. Por último, si detectas problemas o amenazas, contacta con los desarrolladores de la red social. Hazlo mediante los mecanismos de denuncia que tienen habilitados. Suelen estar muy comprometidos con la seguridad. Después de conocer todo lo anterior, ¿estás seguro de que cuidas lo suficiente tu identidad digital? Seguro que puedes mejorar aspectos de tu perfil y modificar hábitos de uso. Trabaja en ello y sácale todo el partido a las redes sociales.